Aranguren es uno de los filósofos sin duda más importantes del pensamiento contemporáneo y ya en este momento se puede decir que es el filósofo de la transición. En realidad es el filósofo Puente que conecta la referencia explícita por su parte a Ortega y al primer Zubiri con, además del marxismo crítico de resistencia durante el franquismo, con el pensamiento de izquierda contemporáneo. Aranguren participó en 1965, ella había capitaneado a partir del 62 un grupo crítico que se llamaba Reforma Universitaria. En el 65 encabezó junto con nuestro añorado tierno Galván y con Agustín García Calvo, entre otros, una marcha silenciosa, solemne contra el rectorado de la Universidad Complutense para pedir que hubiera libertad, que se respetara la libertad de asociación. Fueron condenados, expedientados, separados de sus cátedras, exiliados y Aranguren fue a California, en Santa Bárbara le hicieron profesor de filosofía y luego, naturalmente, volvió. Y cuando volvió el 18 de octubre de 1976, en olor de multitudes, le recibió todo el mundo en el Paraninfo, estaba todo el mundo y venía a nuestro curso, a cuarto de filosofía, a cuarto de carrera, a enseñarnos ética. Nosotros estábamos muy orgullosos de nuestro profesor y, desde luego, él, y esto era una cosa no imaginable en principio, también de nosotros. Pero, ¿qué nosotros? Grupos de nichianos radicales, de pluralistas, de ecologistas, de pensamiento alternativo. Bueno, pues él estaba con nosotros, no en clase, sino también fuera de clase. Pasaba todo el tiempo que podía con nosotros. Eso era verdaderamente asombroso. Yo creo que en esto se adelantaba, también en dimensiones de su trabajo teórico, como talante, era palabra suya, y como posición, en este caso, en una posición socrática, posmoderna, se adelantaba, en realidad, incluso, no solo a las generaciones contemporáneas, sino a generaciones posteriores. José Luis López Aranguren nace en Ávila en 1909. Se licencia primero en los años 30, en Derecho, y luego en Filosofía y Letras. Sus primeros libros fueron, en 1945, La filosofía de Eugenio Dors, y en 1952, Catolicismo y protestantismo como formas de existencia. En 1955, gana la Cátedra de Ética y Sociología en Madrid. En el 58, publica bajo el título de Ética, un libro todavía muy influyente, en el cual propone una nueva lectura de aquellas éticas que subrayan la importancia de los contenidos, las implicaciones y las consecuencias de las acciones morales. Es en esta misma década, en la de los 50, cuando Aranguren comienza a mantener con los intelectuales españoles en el exilio una viva comunicación y correspondencia, que hoy está siendo objeto de estudio por parte de un proyecto de investigación dirigido por doña María Teresa Rodríguez de Lesea. José Luis López Aranguren ha sido uno de los puentes principales de reunión entre los intelectuales de ambos lados del Atlántico, durante la dictadura franquista. Él escribió en 1953 un importante artículo, publicado en cuadernos hispanoamericanos, que tuvo una respuesta inmediata en el otro lado del mar, por parte de los intelectuales españoles. El desarrollo de esa relación no fue fácil, no fue tampoco desde el primer momento fácil, pero sí que se fue creando una atmósfera, sobre todo de amistad personal y relación personal. En concreto, yo podría destacar con Ferra Termora, con José María Ferra Termora, con Francisco Ayala y con Juan Marichal, que va propiciando un acercamiento de instituciones, de publicaciones, entre estas personalidades en la España franquista, sin necesidad de hacer ningún tipo de confesiones al régimen político, y va facilitando el desarrollo de una atmósfera y una colaboración intelectual que es muy importante para los españoles del interior del franquismo. En 1963, Aranguren publica dos libros, Ética y Política y El futuro de la universidad. En 1965, encabeza una protesta que le llevó, junto con Agustín García Calvo y Enrique Tierno Galván, a la expulsión de la universidad. Había un proceso de autocensura, de miedo personal, que era mayor que las consecuencias del miedo institucional, que evitaba que la libertad de cátedra se ejerciese. Y todo eso culminó con que un día en nuestra facultad se reunieron los estudiantes decididos a hacer una marcha hacia el rectorado pidiendo una democratización de la universidad, es decir, de los estudiantes de la universidad. Nos invitaron a algunos de nosotros para que asistiésemos a esa reunión, que era pública, y nosotros naturalmente dijimos que sí, nos pidieron que sí estábamos dispuestos a encabezar esa manifestación, también contestamos afirmativamente. A partir de entonces, las cosas cambiaron. Nosotros fuimos separados, la policía se estableció día y noche en la universidad, y entonces lo que ocurrió es que allí se silenció absolutamente todo. José Luis López Aranguren se exilió en California, lo cual le permitió participar en los movimientos estudiantiles y contraculturales del 68 americano, experiencia que marcó profundamente su pensamiento, determinando de modo decisivo su producción escrita y acción política posteriores. A la vuelta del exilio, en la época de la transición española, se convirtió en una figura intelectual emblemática para las nuevas generaciones de la democracia. Democracia con la que el profesor Aranguren fue tan crítico como antes lo fuera con la dictadura franquista. Tal crítica se plasma, por ejemplo, en un libro de 1979, la democracia establecida, que pronto se convirtió en referencia para la izquierda política. Fue un maestro mío, pero además fue un maestro de generaciones de filósofos morales en España y de la ética en el país. En las tradiciones de la filosofía clásica reciente española no faltaban preocupaciones de tipo ético en Unamuno, en Ortega, en Zubiri, pero hasta llegar a Aranguren nadie había tematizado expresamente la ética. Y, bueno, sí, había algunos manuales de ética escolástica, muchas veces en latín, en seminarios diocesanos, que eran los centros más parecidos a las facultades de filosofía de esa época, pero realmente Aranguren fue el que lo inició todo. La política tiende, en sus momentos más desafortunados, desde el punto de vista ético, a desentenderse de la moral. Y por eso hay que llamarle, por decirlo así, al orden moral. Y ese papel de llamar a los políticos al orden moral es el papel del intelectual. Su cátedra era una cátedra de ética y sociología, pero esto era una denominación inercial. Lo que se entendía por sociología cuando bautizaron esa cátedra era algo así como la doctrina social de la Iglesia o alguna cosa tan amena como esa. Y lo que ocurrió es que Aranguren le dio otro cariz. Y, de hecho, fue un poco el pionero de los estudios de sociología universitaria en el país cuando la sociología no estaba reconocida. Entre sus últimas publicaciones cabe destacar dos títulos elocuentes, El buen talante y Ética de la felicidad y otros lenguajes. Una parte muy significativa de la obra de Aranguren se ocupó de cuestiones religiosas. Sus principales escritos sobre estos temas fueron el protestantismo y la moral, la crisis del catolicismo, contralectura del catolicismo. Como cristiano heterodoxo, contribuye a pensar la diferencia ética y social entre el protestantismo liberal y una justicia social de reigambre católica. Aunque él es una persona que es católico, que se siente católico, pero se siente católico heterodoxo. Heterodoxo en el sentido de que el heterodoxo no es un cismático, no es alguien que pretende romper con la Iglesia, pero sí alguien de que mantiene la libertad de espíritu para defender sus posiciones morales, sus posiciones sociales, sin tener que depender de lo que dicen desde las alturas de la jerarquía, que además siempre son, en esa iglesia española de aquella época, son siempre posiciones conservadoras, reaccionarias y de apoyo implícito o explícito al franquismo. Realmente la ética está siempre abierta a la religión, hay temas de la religión que la ética tiene que tratar y que le vienen de la religión, habla concretamente del tema de solidaridad, que ese es un tema fundamentalmente cristiano, es la solidaridad que proviene de la fraternidad, de las ideas ilustradas de la fraternidad, que a su vez derivan del pensamiento religioso cristiano, de la fraternidad cristiana. Como reconocimiento público a su trayectoria intelectual, y a su obra, recibe en el año 1995, el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. Yo destacaría que es un gran exponente de una buena, coherente relación entre el intelectual y la política, es decir, frente al modelo del intelectual orgánico, digamos, el intelectual que pasa a desempeñar un puesto directo, organizativo en la política, lo cual es legítimo, pero digamos que quizás no es la misión fundamental del intelectual, y desde luego, muy distanciado, Aranguren en la contraposición del intelectual apolítico, desde que se despreocupa de la polis, se despreocupa del trabajo social, yo diría que Aranguren, frente a esos dos modelos, más sobre todo del segundo que del primero, Aranguren representa, en mi opinión, el modelo del intelectual comprometido. Bueno, comprometido, desde luego, con el trabajo bien hecho, con el trabajo intelectual serio, porque sin eso no hay nada, pero además de eso, también comprometido con la función social del intelectual, con las repercusiones públicas, con las repercusiones sociales, y las repercusiones políticas. Y en este sentido, qué duda cabe, que Aranguren, a través de sus obras, a través de sus enseñanzas en la universidad, fue, junto con otros intelectuales, como por ejemplo, Enrique Tierno Galván, un hombre que removió la vida cultural y política española de estos años, fundamentalmente en los ámbitos universitarios, pero desde ahí también en otros niveles, que llegarían incluso a los niveles del mundo del trabajo, etc. Yo creo que Aranguren supo aunar bien, en su evolución posterior, supo aunar bien esa ética pública, tanto en lo que se refiere a una ética de la sociedad civil, como a una ética de las instituciones públicas. Aranguren muere el 17 de abril de 1996, dejando abierta la necesaria revisión del periodo de la historia política y filosófica de la España que le convirtió en su referente. Su figura ha sido discutida y ensalzada, ambigüedad esta, cuya insuficiencia exige ser pensada en profundidad, por parte de las izquierdas de nuestro país. Es un periodo donde se habla de la desescolarización, de la antipsiquiatría, de la crisis de la identidad, del surgimiento de la nueva izquierda, creo que todo eso es decisivo para entender el pensamiento de Aranguren a la hora de enjuiciar la transición política española en su libro sobre la democracia establecida, a la hora de enjuiciar los nuevos movimientos sociales, a la hora de entender por qué Aranguren se acercó al movimiento ecologista, al movimiento por la paz de los años 80, por qué se pronunció en contra de la permanencia de España en la OTAN, y por qué probablemente Aranguren, si viviera hoy, con ese tipo de planteamiento hubiera conectado con los movimientos antiglobalización. Su trayecto es el de nuestra historia política. Aranguren progresó desde la crítica del franquismo hasta la crítica de la democracia insuficiente, exigiendo una democracia solidaria y por la paz. Una democracia de izquierdas, ética y crítica. O sea, una democracia. Aranguren realmente es una figura importantísima en el panorama intelectual y político de todo este tiempo, y nuestra función es, y así lo estamos haciendo, no tomarle a él tampoco acríticamente, yo creo que tenemos que verle arangunianamente, es decir, como si estuviera vivo metiéndonos con él, obligándole a reaccionar, y ahí están sus obras, y en ese sentido, pues yo creo que nuestra función es seguir trabajando desde las bases que él pone, que son unas bases firmes y serias, pero también para encontrar los puntos de insuficiencia, los puntos, ya digo, de contradicción o de ambigüedad del propio Aranguren. Fue un gran amigo, inolvidable, y un gran maestro. En ese sentido tenemos todos que estarle, pues sí, muy reconocidos. Se puede distinguir cronológicamente entre dos generaciones de discípulos de Aranguren, la que recibe su enseñanza antes y después del exilio. La primera generación incluye a sociólogos y politólogos como Ignacio Sotelo, Carlos Moya y José Enrique Rodríguez Ibáñez, pensadores éticos y políticos como Elías Díaz, Javier Muguerza o Victoria Kams, filósofos del arte como Xavier Rubér de Ventós y filósofos de la religión como Manuel Freijo, entre otros. Yo creo que Aranguren fue consciente de que ese magisterio era unánimemente reconocido. En ese sentido, todos los que nos dedicamos a la ética, repito, nos estábamos moviendo en esa estela. Lo que ocurre es que no era una escolástica. Aranguren, al contrario, trataba de enseñarnos a pensar por cuenta propia. En ese sentido también era fiel a Kant, Kant de que solo podemos aprender a filosofar. Pero no aprender filosofía. Y como Kant decía, a los alumnos no hay que llevarles con andaderas, sino enseñarles a andar, a caminar por cuenta propia. Y eso es lo que hizo. Cuando a mí alguna vez me preguntaron que cómo resumiría yo mi discipulado respecto a Aranguren, pues yo dije una vez que hasta mis discrepancias eran fruto de su magisterio, mis discrepancias con él. Y él me confesó que era una fórmula que le gustaba. Eso es lo que había querido hacer, alentar en sus alumnos y en sus discípulos el sentido crítico. Aranguren siguió dirigiendo tesis doctorales hasta el final de su vida académica. Una de ellas, entre las últimas, se dedica a Nietzsche y el concepto de cultura. Esta tesis, realizada por Agustín Izquierdo y prologada por Aranguren, se publicó poco antes de su muerte con el título El resplandor de la apariencia. Quiero destacar tres dimensiones del pensamiento y la enseñanza viva de Aranguren a las cuales ya se han referido mis colegas, profesores, investigadores. La primera sería, ya he dicho antes, la referencia explícita del pensamiento de Aranguren a Ortega, el primer Zubiri, a Eugenio II, al que dedicó su primer libro, por lo tanto, a la filosofía española anterior a la guerra. Por eso es el filósofo de la transición. La segunda es que se adelanta a lo que luego en Alemania, a partir de los años 60, se llama la rehabilitación de la filosofía de la práctica, con una crítica acerva a los formalismos, a las morales de intención, es decir, defendiendo una ética como ezos, como morada en el terreno individual, como manera de ser, una ética de las acciones, de las obras, una ética viva. En esa polémica, por lo tanto, entre la ética de los fines, los bienes, las virtudes, y la ética solamente formal, deontológica, de los deberes, la posición de Aranguren es una posición, en este caso ya postmoderna, en el sentido de hacer una vindicación, que no era la que había sido monopolizada y territorializada por las escolásticas, de la ética de la acción, y la ética de la virtud, y como modo de transformación colectivo, social, político. Y en tercer lugar, y esto está en profunda conexión, me parece que como ha subrayado José Antonio Gimbernat, con el carácter católico del pensamiento de Aranguren, pero en un catolicismo secularizado, sin dogmas, sin normativas, y por lo tanto, en una secularización que no es la que conocemos, porque no es la secularización del protestantismo, por lo tanto, contra la irracionalidad violenta, agresiva, del liberalismo, del protestantismo, Max Weber, al que Aranguren conocía profundamente, había hablado, claro, del espíritu protestante del capitalismo, al contrario, una secularización del catolicismo, por lo tanto, solidaria, fraterna, y no dogmática, no normativa, sino secularizada. Esas tres dimensiones, me parecen conferir al pensamiento de Aranguren, una actualidad no explorada, por explorar en el legado de este gran filósofo español. Gracias.